A lo mejor a usted le ha pasado, renovar la licencia de conducir o sacarla por primera vez para muchos se ha vuelto en estos días un problema. Eso porque en varios municipios las horas para hacer estos trámites están copadas o el tiempo de espera es de semanas. La demanda ha aumentado ya que en 2022 se acaba la prórroga que extendía licencias vencidas durante 2020 y 2021. Para muchos hacer trámites no es el panorama ideal, pero hay que hacerlos. El dolor de cabeza es cuando la demora es excesiva, como le pasó a Marcelo. Y cuando mandé el correo me dijeron que tenían como respuesta 30 días hábiles y ahí fue cuando me sorprendí. Este es el correo que recibió como respuesta de la Municipalidad de Ñuñoa, que ofrece la renovación de licencia reservando horas en su página web. Según el mail la demanda es tan alta que demoran 30 días hábiles en responder para recién ahí entregar una hora. Lo único que pensé que voy a tener que esperar un mes y medio, un mes, dos semanas para renovar mi licencia y teníamos pensado pasar Navidad fuera de Santiago. Preguntamos a la Municipalidad por la situación, pero no obtuvimos respuesta, aunque se comunicaron con Marcelo que en la próxima semana podrá renovar el documento. La demanda es notoria en varias comunas, eso porque en pandemia se extendieron prórrogas para que las licencias vencidas en 2020-2021 sean válidas hasta el 2022, teniendo como fecha máxima la del cumpleaños del conductor. El Ministerio de Transporte ha enviado ya más de tres oficios o comunicaciones a cada una de las direcciones de tránsito para que ellos se preparen para este proceso, porque efectivamente van a tener y ya están teniendo una demanda muy alta. Pero no es tan sencillo, intentamos conseguir una hora para sacar licencia de conducir en la Municipalidad de Santiago, pero en la página web no hay horas disponibles. Tenemos cupo para poder entregar licencias de conducir sin ningún problema en mes de enero, mes de febrero, lo que se refiere a renovaciones, duplicados, cambios de domicilio. No así las primeras veces que la persona quiere obtener una licencia de conducir, en estos casos sí tenemos ya copado todo el primer semestre del próximo año. Suerte distinta es la de Paulina. Yo llegué a las nueve de la mañana y son las once y reciben creo que me dijeron pase a mí. Sí, tienes que pasar ahora. Así que eso, gracias. Encontramos a Paulina y a otras personas más esperando su hora de atención para renovar su licencia en Providencia. No necesitó agendar hora por internet, ya que acá se atiende por orden de llegada. Desgraciadamente mucha gente pedía una reserva antes y después no llegaba y esa hora se perdía. Y por eso que en este minuto, no es cierto, estamos sencillamente por orden de llegada y eso nos ha permitido duplicar la cantidad de personas que podemos atender. Solo en Providencia, en 2022, son cerca de 22 mil licencias que debieran renovarse y ya agendan fechas especiales como atender el próximo sábado 18 de diciembre. Recuerde programarse, porque encontrar hora para renovar o sacar licencia no es fácil y si no la tiene, podría arriesgarse a multas que van entre los 25 mil y 52 mil pesos.